Hola amigos de redes sociales, buenas tardes, soy Dr. WorldWire a través de cada una de las redes sociales en Facebook. Hoy vamos a hablar de un tema importantísimo para todas nuestras amigas de redes sociales como lo es la menopausia. La menopausia significa desaparición definitiva de la menstruación. Sin embargo, esta no desaparece bruscamente, sino que durante un periodo de tiempo la mujer tiene ausencia gradual del periodo. Todo esto se conoce como perimenopausia. Cuando la ausencia es mayor a 12 meses se denomina como menopausia. El término climaterio se refiere a la época de la vida en que se producen una serie de cambios y ocurre la transición de la época fértil a la época no fértil. Ambos términos, menopausia y climaterio, se confunden y se usan indistintamente. Lo cierto es que la menopausia es solo un signo más dentro del conjunto de fenómenos que se producen en el climaterio. El climaterio sin duda es el más importante. La duración del climaterio es de unos 10 a 15 años y la menopausia se divide en dos partes, en premenopausia y posmenopausia. La premenopausia es la época anterior a la última regla que dura unos 3 a 5 años y la posmenopausia es la época a partir de la última regla que dura unos 7 a 10 años. La de aparición de la menopausia es muy variable pero se sitúa alrededor de los 50 años. Hay cambios hormonales, durante la época reproductiva en el ovario se encuentran muchos folículos primordiales que son los que tras una maduración darán lugar a un óvulo femenino que saldrá del ovario. Esto recibe el nombre de ovulación. El ovario es el responsable de la producción de estrógenos que son las hormonas encargadas de mantener los órganos genitales. Así como muchos de los cambios que ocurren. El fenómeno central que tiene lugar en el climaterio es el cese de la función ovárica de tal forma que dejan de producir las hormonas como en la reproductiva y hay un agotamiento de los folículos primordiales por lo que los ciclos menstruales empiezan a fallar. Entre las causas de menopausia y amigos de redes sociales encontramos el cese de la función ovárica, las enfermedades autoinmunes, ejemplo, lupus eritematoso sistémico, el hipotiroidismo, la artritis reumatoidea y en aquellos pacientes que se someten a quimioterapias, a radioterapias. Algunos fármacos empleados para el tratamiento de cáncer, la histerectomía que es la estirpación del útero, el tabaquismo, algunas relaciones genéticas y entre los síntomas más comunes de menopausia encontramos los síntomas neurovegetativos como lo son los sofocos denominados de esta manera por las pacientes que son las crisis de vasodilatación cutánea con sensación de calor, las palpitaciones, el insomnio, la cefalea, la sudoración, el vértigo y entre los síntomas anatómicos encontramos que los ovarios disminuyen de tamaño, la vulva se produce una atrofia vulvar, en la vagina se produce atrofia del epitelio vaginal y en el útero también hay disminución del tamaño y se produce un adelgazamiento del endometrio. Encontramos síntomas sistémicos como son las alteraciones psicológicas, irritabilidad, ansiedad, ánimo depresivo y alteraciones cutáneas como son la disminución del grosor de la piel y la elasticidad. Algunas pacientes pueden desarrollar osteoporosis. El diagnóstico es desarrollado por cada uno de nosotros los médicos profesionales especialistas, también aquellos ginecólogos que puedan realizar los diagnósticos presentando a las pacientes amenorrea que significa el cese de la menstruación durante un año o más y la sintomatología asociada como pueden ser las fluctuaciones en el peso, verificar la historia ginecológica de los familiares en primer grado, la determinación hormonal que se confirman en la menopausia son con el estradiol que presente menor de 20 y hormona gonadotropa que sea superior a 40.000 unidades mililitros. El tratamiento de la menopausia hay que tener en cuenta, amigas de redes sociales, que el climaterio es una etapa más de la vida de la mujer, por lo que no siempre es necesario un tratamiento farmacológico. Sin embargo, hay terapias hormonales sustitutivas a través de la administración de estrógenos, tomar medidas dietéticas, dieta rica en calcio, aproximadamente 2 gramos diarios, contenidos en legumbres, lácteos, frutas, verduras, hacer ejercicio, reducir el consumo de colesterol, consumir vitamina D, usar ropa liviana para una adecuada transpiración por las temperaturas. Entonces, amigas de redes sociales, esto ha sido un episodio más acerca de qué es la menopausia. Espero que todas ustedes viralicen el contenido de cada uno de estos videos. Estemos conectadísimos en los cinco continentes, en África, Asia, Oceanía, Europa y América. Soy Dr. Worldwide para todos ustedes a través de cada una de las redes sociales. Conectadísimos. ¡Chao!